Escuche que él, dentro de la canción, estaba pronunciando la palabra Maciosare, la famosa batalla del 5 de mayo, que fue justamente en Puebla para retener a los franceses. En Sieg siento una canción rápida, con mucha fuerza, una canción agresiva, una canción que muestra aquí estamos y si no que digan los países a los que ya nos enfrentamos que les dimos, mejor dicho, su merecido para la muestra de un botón. Amo esta inicial frase que utiliza el presidente Ambro a México, se le respeta. Un soldado en cada hijo te dio, dispuestos al grito de guerra. Mis queridos y queridas, ¿qué más? ¿Cómo se encuentran en este día? Espero que la estén pasando súper bien. Oigan, Sieg. Alex García ha sacado esta nueva canción, es una tiradera a Ecuador. ¡Ay, esto pinta buenísimo! Así que, por supuesto, no me iba a quedar con las ganas de escuchar este tema, de reaccionarlo. Y es que para los que de pronto no anden muy enterados de lo que está sucediendo, pues déjenme contarles antes para tener una pequeña idea sobre qué va a ser este video. Y es que el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, ordenó que se allanara de manera ilegal y arbitraria la Embajada de México en Quito, Ecuador, con el objetivo de secuestrar al ex-vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, quien estaba en proceso de asilo por parte del gobierno mexicano. Ustedes saben que las embajadas representan una parte del territorio en cada uno de los países. En este caso, la Embajada Mexicana, pues representaba una parte del territorio mexicano en Ecuador. Embajada que fue violentada, y no solamente de las instalaciones físicas, sino también de los funcionarios públicos que estaban allí adentro, que fueron literalmente violentados de manera verbal y física. A lo cual, el presidente AMLO obviamente tomó medidas como el rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador, en donde muchos otros países se juntaron en solidaridad y apoyo al presidente AMLO y al gobierno mexicano, incluyendo, por supuesto, la tierra colombiana, mi tierra querida, y el presidente Petro. La cuestión aquí es que no hay nada en contra de los hermanos ecuatorianos. Aquí la cuestión es de las malas decisiones que toma su presidente, este niño junior, Daniel Noah, que inclusive nació en Miami, Estados Unidos. Así que se imaginarán hacia dónde van alineados sus intereses. Pero bueno, ya habiendo tenido esta introducción, vamos a irnos a escuchar la canción. Recuerden eso sí, antes dejar ese like. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales Alexa López Col, sin más. Nos fuimos porque esto pinta muy bueno. Agámosle a ver. Ok, el título es Macio... Maciozare. No sé qué significa Maciozare, la verdad. México es un país independiente, libre, soberano. No somos colonia de ningún país. Y esto también lo digo por la agresión a nuestra soberanía en Ecuador. A México se le respeta. Alfredo Adame contra Ecuador pa' que se vea más justo. O Jalisco y Culiacán pa' que les meta un susto. Violaron la soberanía de un país entero. Anda bien cómico, la escala 2.0. Y está palapa contra Ecuador pa' que sea parejo. Acá no hay miedo y menos a cualquier tren. Un soldado en cada hijo dio mi nación. Nos vamos a rifar el cuero si esa es la misión. No solo los marinos y los soldados. Defenderemos a México civiles y los allegados. Dice Ecuador que de México va a ser el dueño. Si se lo brincó, tira. Es puro sueño. Hablan como si tuvieran un retraso. Por esto es que piden ha sido fólico en el embarazo. El Estado 32 tiene buen humor. Pero el futuro se les tiene desesperanzador. Aquí vamos a defender a mi México, toditos los mexicanos. Si quieren calarle, pues cálganle, véganse, que aquí los esperamos. Solo podemos pelearnos entre nosotros como buenos hermanos. Somos de sangre guerrera, con ninguno nos rajamos. Aquí vamos a defender a mi México, toditos los mexicanos. Si quieren calarle, pues cálganle, véganse, que aquí los esperamos. Solo podemos pelearnos entre nosotros como buenos hermanos. Somos de sangre guerrera, con ninguno nos rajamos. España, Francia, Estados Unidos. Quisieron pelear con México y los mandamos bien atendidos. Don Ignacio Zaragoza, ¿lo recuerdan? Pregúntenle a Francia cómo le fue con Puebla. Si algo nos inculcan desde niños, es madrazo. Si te pegan, pues pégales, nos dicen los que pasos. Más de Osario, un extraño enemigo. Se metieron con el país equivocado, se los digo, pero... Ecuador, mucho debo agradecerte. Nos enseñaste que tenemos un país muy fuerte. Nos uniste, nos empoderaste. Bájale de huevos, porque si lo llamamos... Diría un buen mexicano a la muerte, no le temo. Estamos bien firmes con el comandante supremo. Si no pudieron con la isla trinitaria, ¿qué les hace pensar que con una nación contraria? Aquí vamos a defender a mi México todito los mexicanos Si quieren calarle pues fíjense que aquí los esperamos Solo podemos pelearnos entre nosotros como buenos hermanos Somos de sangre guerrera, con ninguno nos rajamos Aquí vamos a defender a mi México todito los mexicanos Si quieren calarle pues fíjense que aquí los esperamos Solo podemos pelearnos entre nosotros como buenos hermanos Somos de sangre guerrera, con ninguno nos rajamos Mas yo estaré un extraño enemigo Profanar con su planta tu suelo Y en su patria querida que el cielo Un soldado en cada hijo te dio, dice, maciosario, un extraño enemigo Profanar con su planta tu suelo, piensa un patria querida que el cielo Un soldado en cada hijo te dio Porque el respeto al derecho ajeno es la paz Diría Benito Juan Arriba México Wow, a ver, espérenme un momentito porque escuché que él, dentro de la canción, estaba pronunciando la palabra maciosare Y sigo sin entender qué significa, a ver, en la descripción no dice nada A ver, voy a buscar la definición en internet, porque sí necesito saberla, o sea, pensé que lo iba a decir Pero no, ¿qué significa? Creo que ya sé qué es Ah, ok, ya lo entendí Dice lo siguiente Dice la frase maciosare Oh, oh, es que está junto, ya Más, espacio, sí, espacio, osare Ah, es que pensé que era una sola palabra Maciosare, un extraño enemigo Que se encuentra en el himno nacional de México Se utiliza para expresar la idea de que el país está dispuesto a enfrentar a cualquier enemigo Incluso si se trata de un adversario extranjero, su nación lo enfrentará con valentía y determinación Ok, ya lo entendí Con razón, con razón Yo decía, oh, es maciosare Un enemigo Ok, ya lo entendí Hace mucho sentido, me gustó la parte en la que dice Y si no, que digan los países a los que ya nos enfrentamos Que les dimos, mejor dicho, su merecido Para la muestra de un botón Bueno, pues las infinitas Batallas y luchas que tuvieron Pero entre esas, pues la Francia La de Francia, ¿no? La de la famosa batalla del 5 de mayo Que fue justamente en Puebla para retener a los franceses Y muchísimas otras razones Tiene aquí por la cual los mexicanos son tan patriotas Y es porque justamente les ha tocado defenderse Contra Raimundo y todo el mundo Amo esta inicial frase que utiliza el presidente Ambro A México Se le respeta Un soldado en cada hijo te dio Dispuestos al grito de guerra O sea, es ese nacionalismo de verdad De darle un significado a la bandera De los colores de la bandera Y repito Lastimosamente se puede dar una confusión Y pensar que el problema es contra los hermanos ecuatorianos Y no Pero lastimosamente Un país tiene que estar regido Por la que su comandante supremo ordene Y su comandante supremo en Ecuador O sea, este señor Daniel Noa Tomó una pésima decisión Que le va a conllevar A que se ha llevado el país A una corte internacional Y no solo eso Sino que la gente de aquí Es la que va a sufrir las consecuencias En SIEC Siento una canción rápida Con mucha fuerza Una canción agresiva Una canción que muestra Aquí estamos listos a la pelea Veanlo O sea, tiene una actitud De con nosotros no se metan Porque no tienen idea De lo que van a enfrentar Entonces si siento una canción Con un tono muy rápido Acelerado, definido Que creo que define Lo que la mayoría de los mexicanos Estarían, si no todos, defendiendo Y es su patria Que tanto les ha costado Tenerla tal cual Y es soberana Como dice él en su última frase Recalcando La frase del benemérito De las Américas ¿No? Benito Juárez El derecho La paz ¡Ay! No se me cruzaron los cables Se me cruzaron los cables El derecho ajeno es la paz Si lo dije bien, ¿no? Muchachos Estoy grabando esta reacción En la madrugada Ya no coordino Lo que estoy diciendo El respeto al derecho ajeno Es la paz ¡Ay! La coordiné Así que Pues bueno Me ha encantado esta canción Sin duda alguna Remarca Y justo en estos momentos Da en el punto Como tiene que ser A mí me ha encantado Ustedes que opinan De la letra Que opinan De la fuerza de la canción Y de los elementos Que utilizó en el video Déjenmelo saber aquí En los comentarios Como siempre Los estaré leyendo Recuerden que Si me quieren apoyar Es muy sencillo Lo único que tienen que hacer Es dejar ese like Suscríbanse al canal Activen la campanita Nos vemos en todas Mis redes sociales Alexa López Con mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Chao pues mijos Nos fuimos